Alexandra Corona Quintero, gobernador de Cienfuegos, explicó a los asistentes la relevancia del documento que traza las líneas estratégicas para el desarrollo territorial. Programas priorizados tendrán políticas establecidas que permitirán la continuidad sostenible de los proyectos. A la necesidad de participación ciudadana y las formas de comunicar contenidos se refirió la vicegobernadora, y Alexis Rodríguez Armada, quien abundó en definiciones como la imagen y los grupos que elaboran para entregar en diciembre de este año la estrategia de desarrollo territorial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que continuará en talleres con las instituciones, municipios y sociedad civil para ser presentado al Consejo Provincial de Gobierno. Boris García Cuartero, Notizur.